Son de la rabia y un, dos, tres Seguro Con la banda El Recado De Don Cruz Vino Seguro De Don Cruz Andele pues Seguro Y que suden las tubas al bajo, oiga One, two, tres, cuatro Seguro Y en la banda El Recado De Don Cruz Vino Y en la banda El Recado A los caballos Peter Arismandi Saludos hermanos para el ingeniero de audio De Costa Chica Se llama El Poquilín De Don Juan Morales Dra Davis El Poquilín Y en la banda El Recado Y en la banda ¡El poquilín! ¡El poquilín! ¡El poquilín! ¡El poquilín! ¡Y este es el poquilín de Guerrero, con sabor a Tabasco! ¡Échale! ¡El poquilín! ¡El poquilín! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.